El pueblo matagalpino se desbordó de alegría y mucho colorido en una caminata festival que marcó el inicio de la campaña de Buenas Esperanzas. La caminata es parte de todo ese respaldo que tiene nuestro comandante Daniel, nuestra compañera Rosario y sobre todo ese modelo del pueblo que ha restituido tanto el derecho a los hombres, a los niños, a los jóvenes, a las mujeres, a los ancianos. Empezando la alegría de vivir en paz, la alegría de vivir tranquilo y una voluntad que hay es seguir avanzando con el comandante Daniel, con Rosario, con el Frente para seguir alcanzando nuevas victorias y ahora luchando con más contundencia contra la pobreza. Miles de matagalpinos provenientes de barrios y comunidades ratificaron su apoyo al comandante Daniel, a la compañera Rosario Murillo, al Frente Sandinista y la Alianza Unida Nicaragua Triunfa. La alegría, la agravía que este proceso revolucionario nos brinda, nos da a conocer, o sea, nos caracterizamos con el Frente por esa alegría. Una vez más respaldando al comandante Daniel y esta vez a la fórmula presidencial, a la compañera Rosario Murillo, diciéndoles presentes una vez más en este inicio de campaña para este año 2016. El ambiente de alegría por vivir en paz y prosperidad fue propenso para que los participantes cantaran, bailaran y lucieran diferentes atuendos. Nos ha apoyado, la juventud la ha tomado en cuenta. Hemos tenido bastante restitución de derechos en los estudios, en el deporte, en la salud y nos sentimos bendecidos por el comandante Baja ahorita en el 2016 a la presidencia de este país. Hoy se desbordaron más de 10.000 jóvenes, 10.000 personas en todo el departamento aquí en los barrios de Matagalpa. Yo creo que el respaldo para el comandante se refleja en cada joven de hoy en que en Matagalpa estamos aquí presentes diciendo al comandante que vamos de frente y con nuestra fórmula ganadora puesta el 6 de noviembre. Con imágenes de Eric Dávila les informó Katy Tatiana Mendoza.